El grupo Eclipset homenajeará a Pink Floyd en la Sala Akasha el 31 de octubre. El concierto comenzará a las 8 de la tarde, el aforo será limitado y la entrada por invitación. Eclipset es un quinteto con dilatada experiencia en bandas de rock progresivo y jazz. Se unen para rendir homenaje a una de las grandes bandas de todos los tiempos, Pink Floyd. En el concierto, Eclipset pone sobre el escenario The Dark Side of the Moon al completo y también otros grandes éxitos de la banda. El grupo Eclipset está compuesto por José Ángel Márquez Fabulá, Alberto Márquez, Paco Sace, Ismael Colón y Juan Antonio Ramírez Buni. El homenaje a Pink Floyd será el 31 de octubre y comenzará a las 8 de la tarde. El aforo es limitado y se necesitará invitación para acceder al recinto.